KineMobile, la última innovación en rehabilitación laboral. Llevamos al celular de cada paciente una rutina de ejercicios que complementa el tratamiento realizado en el consultorio. Con KineMobile combinamos lo mejor de la telemedicina y toda la experiencia de prevención ART para mejorar la recuperación de los trabajadores accidentados. Prevención ART. Cuidando a tu gente. Cuidando a tu empresa.